Mira, yo te digo la verdad, no, o sea, como que yo estaba durmiendo, yo no puedo buscar a nadie. ¿Y eso, Junior? Te voy a traer el caso para acá. Bueno, ustedes quieran. Hoy me maté, jefe mío, me maté. Coge paso, mira, ahí venga. Manuel. Bueno, no hablo, ¿de qué es la situación que ha pasado aquí en su vivienda? Bueno, realmente yo te voy a decir que yo no sé porque en la madrugada de hoy yo subí a Santo Domingo. A realizar unos trámites para traerla a la jipeta que a mí se me robó, para traerla para acá. Y resulta que mi esposa mía me llama y me dice que hay uno de los vehículos que tiene que estar roto. Yo le digo, bueno, pues esperar que yo llegue para yo ver la situación. Entonces me encuentro que el cristal está roto y ciertamente la piedra está ahí. Yo no le he tocado, pero supongo que ahí debe estar la huella de la persona que la arrojó. Yo con esto lo que todo le hago es un llamado. Por ejemplo, a quien quiera hacerme daño, porque yo no le hago un daño a nadie. Y que pueda ser capaz quizá de ser solo uno de frente si siente algo de uno. Por ejemplo, en cuanto a eso, que no le tiren piedra, no le hagan daño a uno. En ocasión, el otro día también, ahí me rompieron el cristal de uno de los carros ahí abajo de esa mata. Entonces, yo creo que debe de ser motivo para que uno siga gastando más de lo que uno está gastando. Bueno, Moreno, ¿es la primera vez que te pasa esta invitación aquí, que te rompe los cristales de los vehículos aquí? No, no, no. A mí me han roto varios cristales. Más o menos como cuatro. ¿Y la policía que ha hecho? No, yo no me he acrellado en contra de nadie porque tampoco puedo acrellarme. O sea, yo no sé quién lo hizo. Como tú entenderás, yo te dije que eso fue de madrugada. O sea, yo estaba durmiendo. Cuando un sonido así suena y más en la casa mía, que ahora con este calor uno prende el aire acondicionado, uno no escucha nada para afuera. Yo lo que quiero es que la persona que está haciendo ese daño, que se dé cuenta que existe un Dios en el cielo y que también le puede tocar a él. O sea, no hacerle un daño a otra persona que se le puede devolver. ¿Tú entiendes? Y además, que aquí, por ejemplo, ahora mismo casi no hay vehículos, pero aquí algunas veces hay hasta 10, 12 vehículos. Y vehículos que un cristal puede costar hasta 40 mil pesos, un vehículo 2 mil 10. O sea, que este no, esto lo que cuesta apenas son 2 mil y pico de pesos. Eso es un daño, una caballada. Si hubiese sido otro de los vehículos, tú te imaginas ya una pérdida de 30 o 40 mil pesos. Bueno, esta piedra, más o menos, ¿dianos tú crees que me venga? Bueno, yo no podría determinar la dirección, pero se parece que viene como de esta área. O sea, no sé cómo pudo lograr pasar esas matas y chocar ahí. Porque si bien es cierto y tú te das cuenta de algo, de este lado no cae ahí. O sea, quizá hubiese caído en el centro porque es la distancia más lejos. O sea, se hace a deber que de ahí, de este lado, no sé de qué parte fue que vino. Quizá la arrojaron desde la calle. Pero entonces lo que yo digo es que los vecinos deben convertirse en vigilantes también. Que si usted ve una persona que está arrojando piedra, lo primero que usted debe de hacer es llamar a la atención a esa persona y decir cuáles son los que están tirando piedra para uno poder llevar a la justicia a alguien. ¿Piensas tú, Moreno, que son personas que quieren hacerte daño? Bueno, en el caso de la envidia todo se puede prestar. Y yo lo que entiendo es que cuando una persona podría estar yéndole regular, por no decir bien, lo que debemos de ayudarlo. Y también contribuir porque eso fortalece al mismo barrio. O sea, esta casa es mía. Yo resido en Estados Unidos también. Pero ya lo que uno piensa es, bueno, tendré que esquilarla y mudarme para el centro de la ciudad, que ahí quizá no tiran piedra. Quizá podría ser lo más conveniente. ¿Dónde está ubicada tu vivienda, Moreno? En la calle Manuel Minaya, número 17, sector Villa Olímpica. Para acá antes no tiraban piedra. Eso es a veces, que tiran su piedrecita, pero yo entiendo que no sea yo quien le voy a cobrar, que le va a cobrar y va a ser Dios. Ahora, yo no quiero toparme con una persona arrojando piedra. Número 17, sector Villa Olímpica. Para acá antes no tiraban piedra. Eso es a veces, que tiran su piedrecita, pero yo entiendo que no sea yo quien le voy a cobrar, que le va a cobrar y va a ser Dios. Ahora, yo no quiero toparme con una persona arrojando piedra, porque también yo tengo protecciones, que la voy a utilizar. O sea... Con problemas y nadie más. Yo he pensado que no, que yo lo que... O sea... ¿Qué es lo que yo digo? Gracias por ver el video.